Buenas noches, esta es una nueva audición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, nuestra compañera licenciada Gabriela San Pedro, el ex conscripto médico combatiente por Malvinas, doctor Florencio Morales, que sirvió en la compañía Ingeniero 10, y quien les habla, Héctor Francia, que sirvió en la compañía del Regimiento 7 en el Cerro Wirless o Wirless Ridge durante la guerra de 1982 en Malvinas. Compatriotas, hay cosas que tenemos que repetir porque enseñan o nos explican por qué hablamos de determinadas temáticas. Para nosotros Malvinas está integrado sí o sí al destino de todo nuestro país. Lo que uno podría decir es el destino de la patria. Y es así porque hay dos dimensiones. Primero hablemos de la cuestión Malvinas. La cuestión Malvinas es el enfrentamiento entre nuestro pueblo, el soberano del Atlántico Sur, al que le pertenece todas esas riquezas de alimenticias, minerales energéticos y recursos de reserva de agua que hay, porque también el Atlántico Sur está íntimamente relacionado y es insiparable de nuestros derechos antárticos, toda esa reserva de agua que hay en la Antártida. Y es la diferencia o el conflicto que tenemos entre nuestro pueblo argentino, que es el soberano del Atlántico Sur, y en la defensa de nuestros intereses antárticos, frente al colonialismo británico. Como hemos explicado varias veces, el colonialismo es un país, el colonialista, que se sirve de los recursos naturales y del esfuerzo de otros países o de otros pueblos, para que se entienda lo que es el colonialismo. Y tiene dos dimensiones la lucha por Malvinas. Una es física. Yo no diría, bueno, la lucha por Malvinas, como las guerras en el Atlántico Sur, en esos tres archipiélagos, no. La lucha por Malvinas es la lucha por la independencia y por la integración territorial. Por lo tanto, es en todo nuestro territorio, desde nuestras provincias del norte, noreste y noroeste, hasta el polo sur, y desde los inmensos y hermosos Andes, que son 3.500 kilómetros en esa zona, hasta bien adentro del Océano Atlántico Sur. Por eso tenemos un hermoso país bicontinental, de 3.761.264 kilómetros cuadrados, y tenemos una inmensa plataforma submarina de 8 millones de kilómetros cuadrados. Esta es la dimensión física, y después está la dimensión moral. Y la dimensión moral es esta batalla que damos, que los que servimos en la guerra de Malvinas venimos dando hace muchos años, desde que volvimos de la guerra, que es en la conciencia de nuestro pueblo. Ustedes no lo saben, pero hay muchos argentinos, que opinan en mi página, Malvinas por Argentinos, dicen, ¿para qué queremos Malvinas? Las van a llenar todas de villa. O dicen cosas muy dolorosas para una persona que sirvió durante la guerra, y que tiene compañeros muertos. Y también dicen, pero si ellos viven bien, ¿para qué? De hecho, esto lo dijo Mirey. Dicen, si ellos viven bien, ¿para qué quieren ser argentinos? Dejalos en paz. Bueno, Mirey dijo que el problema está que ellos son mucho más desarrollados que nosotros, y por eso no quieren ser argentinos. Yo creo que el problema está en todos los recursos que tienen y la riqueza que tienen en manos de unos pocos. Pero bueno, Mirey es probritánico, es un traidor. Villarroel miente, es una traidora, porque sostiene la dictadura cívico-militar que reprimió a nuestro pueblo aplicando las doctrinas anglosajonas, es decir, norteamericanas, de la seguridad nacional. O sea, nuestras fuerzas armadas actuaban con una doctrina extranjera, ¿sí? ¿Dónde está el nacionalismo ahí? ¿Y luego para qué? Para poner a Martínez de Hoz, que fue el que hizo el plan en buena medida del golpe de Estado, que tuvo las reuniones con la parte, la pata civil de la dictadura en el 75, y poder implantar el neoliberalismo que también es una política anglosajona. O sea, para dominar nuestro pueblo. ¿Y qué es lo que quieren hacer ahora? Y yo les digo así, y lo hicimos en una publicación en Malvinas por Argentinos. Videra, Martínez de Hoz, Villaruel, Milley. Es así. Así lo han hecho ellos. Así es lo que ellos reivindican. Es lo mismo. Es más, yo te dije, son lo nuevo, ¿no? No son lo nuevo. La mano dura y la política neoliberal se ha aplicado acá desde antes de la llegada del radicalismo que tanto denosta, tanto insulta a Milley, en el 1916, y ya en el viejo conservadurismo estaban las dos cosas, política liberal y mano dura. Cuando viene la dictadura militar, la dictadura de 1930, que empieza siendo fascista y termina dándole origen a la llamada década infame, o sea, siendo totalmente liberal y represora. Después viene la libertadora, que además produce un genocidio en Plaza de Mayo, y lo mismo, represión y liberalismo. Hacen un intento de salida restringida con votos prestados con Frondizi del 58 al 62 y como no les sale porque no pueden derrotar el voto popular que era para el peronismo, vuelta a reprimir y vuelta a una salida restringida con el radicalismo y con la proscripción del peronismo y cuando el radicalismo en parte hizo cosas muy buenas y cosas que tuvieron que ver con una represión y con una proscripción de las mayorías. Eso no fue bueno. Ese gobierno de Illey era una democracia restringida, restringida tanto por los militares como restringida en parte por las decisiones que tenía que tomar Illey en materia, por ejemplo, sindical y en materia de libertades públicas. La cuestión es que cuando cae Illey viene un régimen de seguridad nacional, el primero, que realmente reprime, que no es ninguna dictadura blanda, que se lo digan a la otra vez estuvimos el año pasado o el anterior no recuerdo bien, acá en lo que fue la sede del partido justicialista donde se veló a los caídos entre legos, a los fusilados entre legos, que se lo digan a ellos que era dicta blanda, si lo fusiló justamente esta dictadura de la falsa revolución argentina, porque yo me acuerdo porque yo era chico, nací en el 62 y esa dictadura fue entre el 60, mil ocho, mil, la otra vez me equivoqué, mil nueve sesenta y seis y mil nueve setenta y tres no llenaban de televisión enlatada norteamericana y de gustos norteamericanos, o sea, la verdad que y siempre hay un poco de folclore telúrico pero no no es lo que ellos impulsan, encima el folclore les salió en contra porque el folclore de los 60 y 70 se volvió contestatario en parte, o tuvo contenido social. La cuestión que vino esta dictadura y de vuelta lo mismo, represión y neoliberalismo, vino la dictadura toda planificada en toda América Latina y vino acá la dictadura cívico-militar del terrorismo de Estado y de vuelta represión y liberalismo. Entonces nos preguntamos ¿qué hay de nuevo? Menem hizo estallar el sistema que él implantó, traicionó todas las propuestas electorales que había hecho, fue realmente una etapa tanto entre Menem y de la Rúa de colonización ideológica por el conservadurismo liberal pro-anglosajón de los partidos mayoritarios ¿y en qué terminó? En represión 39 muertos. Entonces, ¿qué puedo esperar? Burlitch, la, la, ¿cómo puedo decirla? Vario Pinta Burlitch que ha estado en tantos lugares y se ha agachado tanto las cabezas reprimió cuando quiso hacer la reforma previsional reprimió con 6.000 policías a toda la manifestación hubo dos manifestaciones y la primera fue pura represión de ella liberalismo neoliberalismo ultraliberalismo que es lo que hace Milley y represión lo dijo Pando Pando dijo tienen que amnistiar o sea, tienen que indultar a los militares que están reprimidos porque las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad si hay resistencia a las medidas que tome un gobierno antipopular van a tener que reprimir no dijo antipopular dijo medidas que si hay que tomar medidas nuevas dijo hay que van a reprimir y lo tenemos ahí entonces la causa Malvinas como decía yo está íntimamente relacionada con nuestra actualidad por esas dos dimensiones la dimensión física en cuanto al territorio la dimensión física en cuanto a nuestro pueblo y la dimensión moral en cuanto a la conciencia de nuestro pueblo que idea tiene de la propia independencia que idea tenemos de lo que es nuestra soberanía política nuestra soberanía económica y nuestra soberanía cultural y creo que como siempre hacemos acá hay que definirlos soberanía política es que la voluntad de las mayorías populares se reflejen en las determinaciones en las medidas de gobierno y que los gobiernos sean elegidos obviamente por voto popular y con responsabilidad frente a esas mayorías populares soberanía económica es el uso de nuestros recursos materiales y de la fuerza de nuestro pueblo en beneficio de nuestro propio pueblo y soberanía cultural es poder generar nuestros productos culturales no significa xenofobia ni odio hacia los productos culturales extranjeros sino el que haya lugar y un lugar preponderante para nuestra cultura y eso es fundamental eso es fundamental en la lucha por Malvinas y estamos yendo justamente por esta relación que hay entre la realidad actual y la lucha por Malvinas la realidad en todo el país hace un importante conflicto o choque de poder o político dentro de ciertas reglas que son las que establecen nuestra democracia argentina nuestra democracia argentina que viene de nuestra constitución no es la democracia norteamericana no es la democracia europea y estoy orgulloso como argentino que no sea así porque nuestro gobierno tiene que tener nuestras características la cuestión es que vamos hacia un conflicto un choque político importante que son las famosas elecciones presidenciales en balotaje y desde acá llamamos a votar a Unión por la Patria desde acá llamamos a proteger nuestros derechos a acabar con el law fair a acabar con esta falsa república que tanto nos hablan que no es ni más ni menos que una oligarquía no es más ni menos que un régimen opresivo a favor de grupos minoritarios que están enlazados o con este grandes grupos económicos financieros o este con gobiernos extranjeros si eso es mi ley mi ley está apoyada por grandes grupos económicos que están esperando que ganen para poder este hacer grandes negocios y el pueblo nuestro pueblo a sufrir ahora me dirán bueno y del otro lado que tenemos del otro lado estamos nosotros que significa que si alguno se va del del libreto por decir de alguna manera van use el libreto en sentido teatral pero digamos de lo que son nuestros fundamentos que son la construcción de una nación socialmente justa económicamente libre que significa económicamente independiente no libre como la de la rata esta inmunda de mi ley y políticamente soberana el que se va de eso bueno habrá que hacer todo el impulso salir a las calles presionar y se consiguen los resultados porque incluso el gobierno que muchos tratan de tibio de Alberto tuvo muchos temas el gobierno de Alberto tuvo cuatro principales pandemia carestía por la guerra me estoy olvidando el primero el primero saqueo financiero del macrismo 86 mil millones de dólares mire lo que estoy hablando después dicen un plan un plan vos te robaste 86 mil millones de dólares en dos años a ver queremos saber que fue el macrismo o la parte financiera entre el hasta que le pide préstamo al fondo monetario es decir como nos endeudó en 100 mil millones de dólares en dos años este ese saqueo es lo que impide poder mantener el valor de nuestra ponera en buena medida y este ese saqueo yo lo resumo parafraseando al que tanto admira este Milley que es Winston Churchill un colonialista que nosotros realmente para nosotros es un personaje odiado fue bueno no sé porque los ingleses los trabajadores ingleses no lo querían mucho mató un montón de indios o sea me refiero a habitantes de la India negándoles los alimentos en 1943 un millón y medio o sea que era un genocida pero bueno él le dice que lo admiran a Churchill y Churchill lo voy a parafrasear en una frase que hizo para ya lo he hecho acá para la RAF porque eran pocos aviadores y dijo este nunca tantos debieron tanto a tan pocos bueno los que lo admiran a Churchill los este pro cambiemos es así nunca tan pocos robaron tanto a tantos en tan poco tiempo y eso resume lo que ha sido el saqueo financiero entonces el gobierno de Alberto se tuvo que enfrentar con el saqueo financiero macrista con el este obviamente tenía que haberlo mostrado de entrada y no lo hizo se tuvo que enfrentar con la pandemia se tuvo que enfrentar con el carecimiento de todos los bienes transables en el mercado internacional o sea los bienes que se venden en el mercado internacional consecuencia de la guerra Rusia-Ucrania además la falta de algunos de esos bienes porque eran productores de energía Rusia y de alimentos Ucrania también y se tuvo que enfrentar una gran sequía para cuatro años fueron todas las pestes y ahora viene el este el predicador en el desierto Macri que es sinvergüenza la verdad que no tiene sinvergüenza ese tipo este y quiere que nosotros se alía para conseguir impunidad también con ley y ellos vienen a someternos a este el poder anglosajón y de los grupos económicos internacionales por eso digo dentro de lo que es Unión por la Patria estamos los que tenemos el viejo y diario kirchnerista el viejo y diario que reivindica un peronismo eh nacional como movimiento nacional popular con políticas sociales con que cuida los bienes que pertenecen a nuestro país eh y están otros que por ahí son de una opinión más abierta al comercio internacional pero que saben que saben que dependen de nuestro apoyo del otro lado no hay ninguno de esos y un tema que quiero hablar específicamente si hay jóvenes escuchando este le digo acá el teléfono nuestro es por si quieren llamar es 11 26 90 8496 Radio Rebelde 11 26 90 8496 y el otro tema que le quiero decir hay una dimensión moderna en todo esto este fenómeno que se está dando para estas elecciones y tenemos que hablar como personas del siglo XXI y como personas del siglo XXI como lo hemos dicho acá somos la extensión de un celular en buena medida en el celular está todo así se dice está la parte de nuestros ingresos está lo que podemos comprar lo que no podemos comprar podemos hacer notas podemos comunicarnos de una manera que jamás las personas se pudieron comunicar antes podemos estar en comunicación constante con otras personas inclusive lejanas y es todo un mundo y más como es si bien hoy ha aumentado mucho su valor y lamentablemente es parte de la delincuencia común sustraer celulares en realidad la delincuencia común es una parte después está todo el crimen organizado que lo altera y lo vuelve a vender y los que tendrían que impedir eso pero bueno la cuestión es que somos en cierta manera una prolongación el humano detrás del celular y pasa mucho entre nuestros compatriotas jóvenes y no por culpa de ellos para nada es parte de la civilización y lo que tienen es un celular tienen su ropa mejor o peor viven su día como pueden algunos mejor otros peor pero lo que tienen todos en común es un celular y ahí se metieron ahí se metieron por ejemplo en Estados Unidos cuando fue Trump ahí se metieron en las redes sociales en Brasil cuando llegó Bolsonaro y ahí se metieron los libertarios y esa es la fuerza por eso ellos ganan en provincias donde no tienen nadie que milite por ellos entonces no alcanza con la realidad cierta material hay que entrar en la realidad virtual y en esa realidad virtual le queremos decir a nuestros compatriotas que aunque ellos crean que son muy libres allí dependen de empresas de empresas que le dan servicios y si ellos no pagan no hay servicio podrán usar en menos o en más el celular pero son tarifas muy caras y que lamentablemente tienen tanto poder estos grupos que ni siquiera el Estado las puede limitar porque usan el lawfare que es el que condenó el que condenó el que reprime a nuestra dirigente la doctora Cristina Fernández de Kirchner impidiendo ser la candidata iba a ser más votada en nuestra democracia y este entonces no hay esa libertad que vos crees libertad virtual vos tenés dos ejemplos miren hay una película que se llama Ready Player One algo así donde las personas viven en una realidad virtual que es el oasis y claro ahí pueden hacer lo que quieran pero hay otra realidad afuera e inclusive hay empresas hay oligopolios estos libertarios nunca te hablan de los oligopolios pero están ahí ellos les sirven ¿qué es un oligopolio? ellos dicen que el Estado te obliga en los precios en los impuestos el oligopolio es lo mismo solo que es privado y la cuestión es que ese oligopolio son una serie de empresas a veces pocas a veces casi un monopolio que se ponen de acuerdo para regular la producción y venta de determinados servicios o artículos que necesitamos y obra como un Estado absoluto en esa película Ready Player One parecía que hubiera una libertad en ese espacio virtual el oasis pero en realidad esa realidad virtual que vos está bien que las disfrutes es parte de esta civilización que tenemos tenés cuidado porque la manejan como en otra película que es Matrix donde la Matrix maneja y te arma la realidad y por eso la gente que es corrupta como los procambiemos aparece como si fueran honestos por eso la gente que te viene a saquear y que viene con la represión del genocidio se presenta como gente honesta ahí no hay democracia ahí no hay políticas para vos entiendo que estés joven decepcionado porque no ha habido suficientes políticas para vos tomamos en cuenta eso y se van a elaborar las políticas porque vos necesitas un espacio físico para crecer necesitas un ingreso esta sociedad nueva ojo porque te hablan de ingreso y te hablan de ocho horas de trabajo y vos lo mirás y decís no querido esta es una sociedad automatizada los frutos de la ciencia le pertenecen a toda la humanidad y si la informática la robótica y la tecnología de sensores hace que la producción de bienes y servicios esté automatizada y yo tengo que trabajar cuatro horas al día trabajo cuatro horas al día para que haya otro que trabaje otras horas porque así es vamos a hacer una sociedad en cierta manera de ocio producto de esta automatización es decir que los trabajos los servicios y los bienes los producen las máquinas entonces es tan falso lo que ellos dicen es tan falso bajame los impuestos así produzco y empleo más gente ¿para qué lo voy a emplear? si la planta mecánica que tenía necesitaba 500 operarios la estoy reemplazando por una planta automatizada que necesita 75 ni loco ese empresario va a tomar a los 500 empleados entonces es una falsedad eso de perder derechos la sociedad está y esto es lo que quiero decir y por eso tienen que votar unión por la patria lo importante es defender lo nuestro tener un pensamiento argentino y no abrirnos a un mundo que también se está devorando todo lo que puede y estar atento inclusive con los gobiernos populares ¿a qué hacen los gobiernos? con nuestros recursos alimentarios ¿qué hacen con los recursos minerales que es la energía y qué hacen con nuestras reservas de agua? porque este mundo se hizo chico y hay que defender lo que pertenece a nuestro pueblo argentino primer paso el 19 de noviembre votar unión por la patria cuyo candidato es Sergio Massa vamos a un corte un corte y y y y y y y